Bueno, buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación por asistir a este llamado. Y hemos convocado esta rueda de prensa por el malestar general que hay en el municipio, en varios aspectos que daña a nuestro municipio. Nos gustaría comenzar dándole enhorabuena a las asociaciones, peñas, emandades y promotores de las fiestas, como son la hermandad de Salcomi y San Damián, la hermandad de la Virgen del Oro, el colectivo Aza Rock, Gigante y Cabezudo, las Peñas Huertanas, la Asociación del Amigo de la Zarzuela, la Asociación de Amigos del Arte, la Grupación Musical Santa Cecilia, la Grupación Musical No Tenemos Prisa, la Asociación de la Peña El Palpelillo, hermandad de la Verónica, a todos los baristas de Barán que han intervenido en la prevena y a los que no también por acogernos en sus locales. En esta rueda de prensa vamos a empezar lanzando una crítica directa a la concejalía de las fiestas y a la gestión que han tenido de las mismas. Le estamos dando voz a miles de personas que se han acercado durante todos estos actos efectivos para contarnos sucesos que han ido aconteciendo y que no le han gustado. Queremos mencionar también que esta concejal está liberada al 100% y que cobra casi 27.000 euros. Y los resultados de su concejalía vienen siendo, durante ya estos dos años, muy deficientes. Comenzamos con una programación excesivamente larga y con eventos previos a la bajada a la Virgen, cosa que no debería de ser así. Contamos con las fiestas ochenteras y con el día huertano que se hicieron antes de nuestra bajada a la Virgen, que siempre ha sido el motivo por el cual se empezaba y se le daba voz a nuestras fiestas. Nuestra propuesta siempre ha sido la de acortar y concentrar las festividades para que tuviera un mayor impacto y que no se hicieran tan largas. El día de las carrozas huertanas debe de haber una orquesta, esto es una cosa que nos ha ido trasladando, hay mucha gente, que debería de haber pido una orquesta, ya que así albergaría a un conjunto mayor de edades. Al final, un tributo siempre va localizado con un conjunto de edades y una orquesta siempre te puede tocar más conjuntos de edades. Mucha gente se ha dirigido a nosotros mostrándonos un fallo gordísimo en la organización de estas fiestas que vamos a empezar también a decir. La primera crítica que nos comentaban era la cancelación tres horas antes del chupinazo. La crítica final venía porque al final tres horas antes se cancela y luego no llovió. Se podía haber celebrado perfectamente. También nos criticaban la ausencia de verbena después del día del pregón. Hacíamos un pregón y luego no había ningún tipo de verbena ni en la ERA, ni en la Plaza Vieja, ni en el parque para poder amanecer esta noche. La noche de la coronación, por así decirlo, fue un caos completamente. Comenzamos con un cambio de horario a última hora que hace que algunas de las protagonistas no pudieran llegar al evento. Ausencia de música en la actuación en el parque a las dos de la madrugada, cuando estaba anunciada hasta las cinco de la madrugada. A las dos nos quedamos con un parque lleno de arrebosal y sin ningún tipo de actuación. Nosotros, nuestra propuesta para este día es volver a los protocolos tradicionales para la coronación. Como ha sido siempre, que la coronación infantil tenga su ala, la juvenil y la de mayores estén en otro. Seguimos con el desfile de los patronos. Otra crítica que nos han dado muchos vecinos de Abarán es la iluminación insuficiente durante el desfile. Y, claramente, el encendido tardío de ese día de las fiestas. Ese día, las fiestas se enchufaron, las luces festivas se enchufaron a las diez y veinte. Luego, para culminar la noche, una orquesta que comienza tarde a las doce menos veinte y termina muy temprano, a la una, dejando otra vez el parque sin verbena en uno de los días más emblemáticos para la verbena en Abarán. Otro motivo también que nos han comentado es que anunciamos las ferias sin luces y colores y sin música para la inclusión de personas con necesidades especiales. Y las madres de estos niños, cuando bajan a la feria, se encuentran que a las seis estaba cerrada, que abren casi a las siete y porque ellas se dirigen a los feriantes que no tenían ningún tipo de información sobre este día. O sea, habíamos convocado un día, lo habíamos puesto en nuestro libro festivo y los propios feriantes no lo sabían. Eso anuncia también una falta de organización con este colectivo. También le decimos que tengan un poco de sensibilidad y sugerencias cuando montan escenario. Pues queda feo que el escenario se quede por todo el borde sin ningún tipo… Ya que antes se ponía una bandera de España, si no les gustaba la bandera de España, pues que pongan algún tipo de tela. Pero que pongan algo para que no se quede ahí un escenario desamparado. Y también solicitamos que se apoye más económicamente a las asociaciones, que al final son las que están salvando nuestras fiestas. Por último, le pedimos al señor alcalde que retire las competencias de festejos de esta concejala. Pues ya son con estas dos años celebrando las fiestas y la verdad que han sido dos auténticos desastres. El día de los toros, según las declaraciones del concejal competente tras la corrida, dice que hay un equipo de gobierno, hay un empresario y este es el resultado. Creemos que es el primer concejal que se alegra de ver una plaza medio vacía este mismo día. La afirmación de no tener relación con el evento no puede ser así. Él mismo me reconoce cuando me entrega a las entradas su participación directa, diciéndome que llevaba cuatro días reorganizando la plaza. Proporciona a empleados municipales para colocar los carteles, por ejemplo, de las farolas de los toros, que la han ido colocando con el camión municipal y empleados municipales. Y encima de todo, le proporciona a la oficina de turismo un local público de todos los abaraneros que hace que no se pueda desempeñar la actividad que se desarrolla ahí normalmente para la venta de entradas. La pregunta también que nos hacemos es si la plaza de toros tiene su propia taquilla, ¿por qué no se venden ahí y se vende en la oficina de turismo que hace que no pueda desempeñar su actividad? El cartel taurino no estaba a la altura de los 27 de septiembre que han tenido siempre ahora. Prueba de ello es la ausencia de más de 500 personas que nos visitaban de toda la región. Este año, además, siendo viernes, tenían fácil para venir todas estas personas de todos los puntos de la región y ya de paso, pues así hacer el consumo de nuestra hostelería local y aprovechar de nuestra pervena. Detalles que se han perdido también en nuestra corrida de abarán por la ausencia de clarines. Es decir, que los mejores clarines de España están en la plaza de toros de Murcia y que para más de son de abarán. Las personas que tocan estos clarines son de abarán. Y la ausencia de mulillo en el evento también son detalles que se han perdido en nuestras corridas que hacían que nuestras corridas fueran más grandes. Nuestra crítica no es para nada el querer cargarnos ninguna actividad efectiva, como es el día de los toros, ni nada. Nuestra crítica es para garantizar que abarán siga manteniendo su tradición taurina histórica y evitar el cierre de más plazas de terceras en la región, como puede ser la de nuestros vecinos de Cieza. Por último, los vecinos de abarán no se merecen ser engañados. Y con el cambio de ganadería y el concejal responsable debería dar explicaciones de qué pasó con la ganadería anunciada. Otro motivo también que queremos destacar son las obras en la avenida de Cieza. El comienzo fue el 27 de mayo, con una duración estimada de tres meses. Una crítica, nosotros hemos criticado a la elección de las fechas. ¿Por qué? Porque siempre decíamos que venía la campaña de las frutas, que eran los fines de cursos escolares, que en verano hace mucha calor y esto hace que no se puedan trabajar en ciertas horas, y las vacaciones. Es periodo vacacional y entonces hace que la gente haya menos operarios en la empresa. Todo lo anterior lo criticábamos porque iba a retrasar mucho la hora. Y al final, ¿qué ha pasado? Que todo lo que hemos vertido, lo hacíamos para que no se colapsara con nuestras fiestas, pues se ha cumplido. Hemos visto cómo hemos tenido que finalizar apresudadamente y sin terminar adecuadamente la obra, llenando la zanja de mala manera, utilizando caliza, lejos de estar en condiciones para el tránsito, y siendo un caos completo para todos los vecinos de esa zona. Hay muchísimos vecinos que nos están viniendo con muchísimas quejas de que ahí no se puede estar. El polvo los come y hasta para respirar y para comer está siendo todo un verdadero caos. Luego, aparte también, una imagen muy descuidada para todos los vecinos que nos visitan de otros municipios. Y una impresión para todos los vecinos también, para todas las personas que han venido de otros municipios, pues muy mala. La hora de entrada es la prueba más evidente de la desidia que nos gobierna ya desde hace cinco años en Abrao. Por último, también en este aspecto nos gustaría exigirle al alcalde que el compromiso que cogió hace dos plenos, que decía que iba a apoyar a los comercios locales económicamente con las pérdidas que hayan podido sufrir con la obra, que lo siga manteniendo y que no se enrede en tecnicismo, que lo mantenga y que diga que a estos comercios se les va a apoyar de verdad. Por último, pero no por ello menos importante, nos gustaría también hablar sobre el servicio de limpieza. La ausencia de barredoras durante todas las fiestas es motivo para decir la desorganización que tiene esta concejalía. Es normal que nueve barrenderos sin una herramienta más para trabajar que una simple escoba y un recogedor barran 1.300 kilos de papelillos. Ponemos esto como ejemplo, pero podríamos decir todas las noches las verbenas en el parque, las verbenas que se han organizado en la era. Para todos los actos, una escoba y un simple recogedor no es herramienta para trabajar en el siglo XXI, que estamos ya en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, como ya decía, y como vecinos, y como venimos anunciando mucho tiempo, la mala gestión del concejal nos está llevando a trabajar deficientemente y como se trabajaba en el siglo XIX. Para terminar, me gustaría hacerle una reflexión. Sabiendo ya cómo son nuestras fiestas, porque este concejal que desarrolla esta concejalía ha vivido siempre en la barra y ha vivido muchas de nuestras fiestas, sabe que se tiran papelillos, sabe que se organizan eventos, sabe todo lo que se pasa en la barra y en fiestas. No se puede haber preveído, y ya que tenemos rotas supuestamente las dos barredoras, según nos dice él que están rotas, no se puede haber alquilado una barredora o dos barredoras para esta semana. Creemos que es una mala gestión del concejal y nos gustaría que se pusiera remedio en las próximas. Al final, estamos colapsando los empleados municipales y los estamos llevando a trabajar en unas condiciones que no son dignas de, como decía antes, del siglo XXI donde estamos. Ya, por mi parte, poco más. Si queréis hacer algún tipo de pregunta, estaré encantado de responderos. Nada más. Bueno, pues muchas gracias.